La niña de mis ojos, Sebastián Yatra responde si Clara Galé es su pareja. Muy buenas a todos, mi nombre es Garto. En los aproximadamente 17 meses que la pareja sentimental de Sebastián Yatra y Tini pondrían punto final a su historia de amor, tanto la argentina como el colombiano han sido envueltos en más de una ocasión de rumores de noviazgo, pues ni más lejos, cada vez que la cantante saca algún tema, rápidamente se le relaciona con su colaborador, a pesar de que él mismo tenga una pareja, como fue el caso de Manuel Turizo. Mientras tanto Sebastián Yatra ha sido vinculado tanto a cantantes, actrices y influencers, siendo claramente la leponza más famosa, pues a pesar que se reveló que aquellos contactos que tendría el colombiano, era para que Huayna volviera a enamorarse de ella. Es un hábito que los rumores simplemente se dispararan. Pero más allá de todo esto, Sebastián Yatra ha sido de nuevo a cuenta vinculado a dos rumores de noviazgo. El más antiguo de estos con Esther Expósito, el cual finalmente se canceló, más bien se desmintió, por parte de Sebastián Yatra, e incluso por Esther e incluso, por más raro que suene, por la expareja de Esther Expósito, Alejandro Spacer. Pero ahora Clara Gallé ha sido la que no va a cuenta se ha llamado toda la atención, pues el cantante a través de Instagram, Arian Pozenekola, aparecía con Clara Gallé, con varias fotos sumamente románticas, o al menos así lo interpretaron bastantes personas. Finalmente sería el día de ayer, que el cantante estrenaría Tacones Rojos, su más reciente sencillo, en el cual también aparece Clara Gallé como modelo, siendo esta la niña de los Tacones Rojos, la cual la canción siempre anda mencionando. Y es que con la publicación de Sebastián Yatra, el cantante juntaría esta siguiente frase, Mi pedazo de sol. Claramente los rumores empiezan a dispararse prácticamente como bala de cañón, pero antes del lanzamiento de Tacones Rojos, el cantante a través de Instagram publicaría un nuevo video corto, en la cual aparece con una gran amiga suya, Chata María López. El cantante juntaría su video con esta frase, La niña de mis ojos, Clara Gallé, seguido de un corazón rojo, Chata tiene toda la info. Pero finalmente hay una respuesta concreta, de si Clara Gallé es novia de Sebastián Yatra, para decepción o alegría de algunas personas, esto es totalmente falso, ya que el cantante horas previas del lanzamiento de Tacones Rojos, como ha hecho con canciones anteriores, haría un Instagram Live, comentando que conocería a Clara justamente el día de grabación del propio videoclip, por lo cual los tiempos no llegan a concretarse, finalmente desmintiéndose que Clara Gallé es la nueva novia de Sebastián Yatra, por lo cual el colombiano sigue estando soltero hasta el día de hoy. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra y lo que pasa continuamente con el colombiano, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con el gran colombiano. Mi nombre es Garto y nos vemos hasta el siguiente video, adiós.